Si no se han disfrazado en Halloween, pueden aprovechar y se disfrazan para cocinar ¡Hola! ¿Cómo están? Yo aquí por Miraflores paseando Estoy yéndome a Dollar City, quiero comprar unas cositas para mi casa Y de paso quiero chequear las cositas navideñas Ya acaba de pasar Halloween, así que ahora sí estamos con toda la onda navideña Quiero empezar a sentirme en modo navideño He venido el de acá de Miraflores, que es el que me queda más cerca Está entre la avenida Benavides, esta es Benavides Y esa de allá es Larco Y acá está la tienda Así que vamos a entrar Bueno, estamos en la entradita Y aquí nomás entrando, como han podido ver Está lleno de cosas navideñas a este lado, todo este corredor Y esto me llamó muchísimo la atención, me gusta Y está a 6 soles, miren qué bonito, lo podrían colgar en su puerta Este me parece más navideño Y este es el precio Ahora, esto no sé si tiene alguna función, creo que no, eso lo adorno Luego también he visto coronas, justo yo necesito una para mi casa Y esto no sé qué viene a ser, guirnaldas Bueno, miren, hay de estos colores También hay así, con estos adornitos Y están, dependiendo el diseño, 5, 10, 8 soles 6 soles de colores Miren, estas otras guirnalditas me gustan mucho más Que son como para ponerlo en el árbol Están 14 soles Y son de 2 metros La verdad es que tendría que comprar por lo menos 2 de esas Hay un montón de gente, debe ser porque es sábado Recomendación, vengan un día de semana Esto no sé qué viene a ser, pero A ver qué dice Dice... no dice qué es Pero quería mostrarles las coronas Esta corona sí me gustó Está a 14 soles, me parece que está súper barata Porque en otros lugares es muchísimo más caro Así que, y está bonita La verdad, me gusta Hay en estos otros colores Para mí esto es como demasiado Colorido, brillante Esta qué bonita De repente para una decoración En la que tengas todo más dorado, plateado Y esto no sé qué viene a ser No sé si son individuales 6 soles No dice qué es Está siendo bastante difícil grabar porque hay demasiada gente Justo acá en la entrada Estaba viendo estos de aquí Estos arbolitos me parecen lindos Estos están 16 soles Miren qué es lo más caro que he visto Porque acá lo más caro que había visto antes Era creo 14 soles No estoy segura Esto no sé qué es Es un ornamento De repente para ponerlo en el árbol Miren qué lindo Está 8 soles Y estos son para poner la parte del árbol 16 soles Bueno, acá hay peluchitos Acá hay otras para la corona La parte de arriba del árbol Que están 6 soles Bueno, si a ustedes les gustan los perritos Es el perro ¿Cómo se llama? Salchicha 16 soles Están Miren Así disfrazados de Navidad Y acá hay bolitas más pequeñas Que están 5 soles Este lado están todos los lacitos Que son grandes en realidad Y este es el corredor del ingreso Por donde ya estuvimos Y pasó demasiada gente Que no pude grabar muy bien La verdad Pero bueno, les mostré lo que más me llamó la atención Estos lacitos están desde 10 soles La verdad no sé dónde irían Pero están bonitos Aquí hay algunos caminos de mesa Aquí están 8 soles Y estoy viendo que tienen 1,14m O sea, si yo quisiera comprarme No me alcanzaría Porque mi mesa es de 1,50m de largo Luego que hay más adornitos Y miren esto qué bonito Si quieres hacer galletitas Ah, miren, son de plástico Pensé que eran de vidrio De repente hasta para regalar Están 6 soles Miren qué bonitos Y aquí también hay tipo cajitas Latitas Pero igual Son de plástico Estas están 10 soles Porque son más grandes Y también hay bowls Estoy ahorita en la parte de cocina Justo por este lado empieza lo que es cocina Y bueno Las cosas de Navidad Están distribuidas por toda la tienda Miren En este lado Que son cosas de limpieza También en las esquinas Ponen cosas navideñas Acá hay estos pisitos Con motivos navideños 8 soles cada uno Y acá hay otro camino de mesa Este es incluso Ah, no Miren Estos son individuales Estos de aquí están 8 soles cada uno Bueno, sigamos Esta es la parte también donde venden Cosas para la cocina Más que nada como bowls Y esas cosas Y aquí en este corner También hay cosas navideñas Arbolitos Guirnaldas Veamos Veamos qué más encontramos Mini Socking Aquí están 5 soles Y puedes meter dulcecitos O para decoración En tu casa Están bonitos Y tienen frases diferentes Y acá miren De la nada Así que Navidad Está por todos lados Todas son La parte de arriba De árboles Están 14 soles La mayoría Y miren Estas qué lindas Están 5 soles 8 Un poquito más grandes Y estas son enormes No sé quién compraría tan grande Están 14 soles 12 soles Y La verdad se ven lindas Pero no sé si yo podría usarlas Porque Son muy grandes De este tamaño Están buenas para mi árbol Creo que esta ya debe ser El área realmente Solo de Navidad Porque ahora sí Es un corredor Como pueden ver Aquí Está justo al frente Del lado de lo que es Juguetes Cosas para piscina Y aquí están Todas estas latitas Navideñas Estas sí son Latas Latas navideñas Miren Hay desde este tamaño Está 6 soles Y luego hay De este tipo De tamaño Cuadraditas Que están 10 soles Está linda esta lata Me encanta Me compraría para mi té Y acá hay más pequeña Miren Esta está 8 soles En verdad Es una buena idea Para poner el té Ahí Justo lo tengo En una cajita Pero redonda De unas galletas Que compré Y miren Todos los tipos Que hay Miren este Con una tapita así Como para poner Galletitas Y cosas así Incluso también Hay esto Que me imagino Que es para Algún regalo 8 soles Y miren Si quieren regalar Un trago También Encuentran Este tipo De Envases 8 soles Está el de acá Y hay un poquito Más gruesos Bueno Continuamos Por aquí Hay más cajas Para regalar Parece que están 16 soles Acá hay más cajitas Cuadraditas Por ejemplo Esta Está 8 soles No sé si yo Compraría estas cajas Ahí Esta está linda 8 soles Y luego hay canastas Y bolsas De regalo Navideñas El precio De esta Esta está linda Es Wow 4 soles Creo que no está Nada mal el precio Porque Las venden a veces Más caras En los supermercados Miren esta Qué linda Esto está 4 soles Estas de aquí No sale el precio Estas que son Más pequeñas Están 5 soles Esta es la sección Como papelería Y supongo que Por eso aquí Hemos encontrado Toda esta parte Que es para Envolver regalos Navideños Ahí Desde esas cajas Estas también Son para los tragos Están 5 soles Y luego Miren estas bolsas Que son tipo La bolsa de papá noel Para regalos Gigantes Hay todos Estos diseños Desde 8 soles Esta que es la más pequeña Y luego va subiendo 10 12 12 16 Y así Así que vamos a seguir Recorriendo Qué más encontramos Por aquí Creo que ahora sí Entramos en la parte Navideña Porque ahí está Santa Claus Aunque Santa Claus Está en todas Pero aquí sí Veo puras bolas Y cosas Navideñas Hasta galletas Vienen aquí Wow Miren Un bonito regalo De Navidad 16 soles Luego hay Los famosos gorros Santa's Little Elf Este aquí está 10 soles Miren Hay así Bien coloridos Estos están 8 soles Hay desde 5 soles El más barato Y de este lado Están las bolas Para el árbol Navideño Miren Las más pequeñas Están 5 Pero estas Que son un poquito Más grandes Pero vienen menos Están 5 Están 5 5 Y estas Que son más grandes Solo vienen 3 Están 6 soles Estas son las que Como que las que vimos A la entrada Estaban 5 soles Y luego están Estas Larguitas Que Están 10 soles Y vienen 2, 4, 6 No sé Qué tan barato Está esto Porque me parece Haberlo visto Más barato En otro lado Tipo en supermercado Estas Estas bolas Son más grandes Están 6 8 Y las de ahí Están 5 Esas me gustan Bastante Son plateadas Y estas tornasoladas Me vuelven loca La rosada también Pero no va para nada Con la decoración De mi árbol Esta verde Está súper linda Pero no les tengo fe Que va a durar mucho La verdad No No me parece Que las bolas Están tan baratas Aquí Porque He visto en otros lugares Cuando siempre Que hago las compras Y no está Tan barato O sea Puedes conseguir Precios similares En otros lugares Bueno Aquí hay más cosas Que hemos visto A lo largo de la entrada Los lazos Estas guirnaldas De colores Todo esto Lo vimos en ingreso Estos son Me parece Que es lo que va Sobre el árbol Porque es redondo Sí Falda de árbol Pero se ve chiquito Acá están más grandes Este está 8 Este está 16 Ese de ahí está 12 Todas son faldas de árbol Y qué será esto Que está por aquí Me gusta mirar las cosas Ah, miren Red snow Nieve triturada Qué interesante ¿Dónde pondría esto? 8 soles Y esto Fleco Estalactitas De hielo Hasta ahora No Sí Y esto Sigo No 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 Llegamos a la parte de los sombreros y vinchas Miren, este de aquí es para disfrazar a tu dog A tu doggie Hasta 12, 14 soles Viene con el gorrito y todo aquí Hay como cintas para decorar Yo a veces he comprado estas para poner en el árbol También se ven bonitas Están desde 4 soles También hay de 5 soles Y como vieron ahí está toda la parte que es para vinchas Cosas para los perritos, gorritas y hasta faldas de tutu Y aquí hay como cosas para disfrazarte Utilería para fotos Árboles de adorno para mesa Miren Esto creo que son borradores Miren, este kit es para pintar Me parece que hay cosas bien interesantes Si a ustedes les gusta celebrar bastante en familia O con sus hijos O sus, no sé Sus sobrinos o qué sé yo Pueden hacer como hasta manualidades Así que hay de todo, miren También hay este que es para pintar Aparentemente Está 12 soles Y también viene con sus pinturitas Así que miren Distintos motivos para hacer Está lindo Y llegamos a la parte donde están todos los individuales Todos los individuales Y también manteles Hay manteles como de plástico De este tipo Que están desde 5 soles Y después hay estos Que son para mesas redondas Que sí son de tela Que están 14 soles Estos de aquí No son de tela Son esos como Que parecen de papel Slash No sé Plastificados No son muy durables Porque alguna vez me he comprado parecido Así que no lo recomiendo Luego acá tienes cosas para la cocina Fíjense Todas con motivo Navideño Individuales Platos Incluso para hacer Las famosas Quequitos En forma de árbol O galletas Yo tengo unas también Aquí hay más Más en forma de regalo Pirotines Cajitas Y todas estas cositas Si no se han disfrazado En Halloween Pueden aprovechar Y se disfrazan Para cocinar Pueden comprar su Su Este Su Delantal Navideño Y miren que curioso Esto de aquí Son para las sillas La luz no deja ver bien Pero esto de aquí Es para ponérselo a las sillas Y ya Más Navideña Imposible Esto está bonito Son luces Navideñas Por 10 soles Hay diferentes Tipos de luces Miren Desde estas con Guernaldas doradas Hasta estas con Perlitas Están súper lindas Y son con Este Con pila Y acá hay más luces Navideñas Estas sí parece que son Para el árbol Vamos a ver Están 10 veces Estas son con pila Lo que les comentaba Aquí pones la pila Estas están 12 soles Son con pilas Así que no sé Qué tanto funciona Para el árbol La verdad Porque las que yo uso Sí se conectan Estas parece que sí se conectan Estas están 16 soles No Acabo de ver Y no No son a corriente Acá dice que usa Triple A Así que no O sea Yo las compraría Como literalmente Para Decorar Algún lugar Pero No para el árbol Bueno Acá hay más cositas Más adornitos Estos arbolitos Como me encanta Cada vez que los veo Miren Estos de madera Qué belleza Este está 16 soles Este me ha gustado Está bien cute Y tiene adentro Esta velita Que es artificial Y funciona con Pila Como pueden ver aquí Qué pila No sé Miren Acá hay otra velita Esta me parece Súper linda Parece aromática Está 16 soles No lo puedo abrir Para olerla Pero lo he leído Desde afuera Y sí huele rico Miren esta Esta es blanca Qué cosas tan bonitas Últimamente Me está llamando Mucho la atención Esta decoración Donde todo es blanco Me parece linda Bueno Y de este otro lado Donde estaba Donde las velitas Están todos los Que vimos a la entrada Tappers Latitas Todo esto Es de plástico Y miren Aquí están las tacitas Acá hay azafates También 10 soles Y acá hay Varias tacitas Las tacitas Vamos a ver Cuánto cuestan Están 6 soles También hay Por aquí Tacitas Con Este tipo De Decoración Estas están 12 Mira Si quieres Para esas Para llevar el café Y esto Estas son Pareciera 10 soles Pareciera que fueran De vidrio Pero son de plástico Así que Y son súper grandes La verdad A ver voy a abrirlo Así está por dentro Interesante Se ve robustita Viene con esto Para que no te quemes Y es una buena opción La verdad El diseño No me gusta mucho Pero se ve bastante Práctico Miren este Y me parece Que yo tengo Uno navideña No estoy segura Pero de en cuanto A tazas Navideñas He visto mucho Más bonitas En otros lugares Quizá compraría Una de este tipo Que son más clásicas O así Como de este tipo Bueno me emocioné Y me olvidé Que tenía que grabar En horizontal Así que La costumbre Miren Hay estos platos Que se ponen debajo Este creo que Este es un buen dato Están 12 soles Hay dorados Y hay plateados Para la noche buena Si compras para 6 Estamos hablando De más de 60 soles Bueno Aquí termina el recorrido Ya no hay más cosas Más que en estos sectores Que ponen lo mismo Y bueno Básicamente Este pasillo 10 Era el pasillo de navidad Acá hay más tacitas Y más cositas Pero ahora ya Las dejo O los dejo Porque Me voy a poner A hacer mis compras Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Este tour Y estoy aquí En la parte de juguetes Así que Cuéntenme Si les gustaría saber O ver un tour de esto Porque la verdad Es que hay un montón de juguetes Es una buena opción Si es que tienes un montón De sobrinos Nietos Hijos No lo sé O hay bastantes niños En tu familia Y no quieres gastar tanto Yo creo que esta es una muy buena opción Porque hay juguetes Súper interesantes Y a precios Bien accesibles Así que Déjenmelo en los comentarios Y les hago un tour Pero ya vengo otro día Porque hay demasiada gente Y está un poco difícil grabar Un besote Y nos vemos en un próximo video Bye Antes de irme No quiero dejar de mostrarles Las opciones de comida Que hay por aquí Hay gomitas Hay galletitas Miren Estas están 5 soles Esta es una interesante opción A las latitas Que cuestan como 10 soles Creo que podría comprar unas Para probar Y de repente Les doy mi review Miren También hay estas gomitas Por 3 soles Esto creo que Si son interesantes Compras Porque no he visto Muchas opciones De esto aquí En Lima Y tampoco De galletitas Que vengan en bolsa Así que